¿Qué tal Lagarto? Muy buenos días acá desde la zona este de la ciudad. El primer título tiene con lo que todo el mundo quiere, volver a trabajar. El gobierno ya tiene una lista de mil empresas, mil. Donde Alberto Fernández con los gobernadores va a comenzar a decidir cuáles y de qué manera. Hay de todo rubro, automotriz, autopartes, química, petroquímica, textil, cemento. En Córdoba, en Córdoba, hoy hablé esta mañana con el titular de producción, el secretario Sibila, y me dijo que son 80, de las cuales muchas van a comenzar hoy mismo. Algunas ya hicieron la puntada inicial como Volkswagen, que tiene que ver justamente con actividades que no solamente en este caso como Volkswagen es la exportación, sino también otras actividades como los materiales de construcción que hacen falta para reactivar la provincia de Córdoba. Entre 10 y 15 hoy mismo, y el resto de las 80 en la próxima semana, o esta misma también. A propósito de dinero, siempre el dinero, 40 mil pesos, pesos más, pesos menos, es lo que ha establecido la Defensoría del Pueblo a través de su Instituto de Estadísticas, que hace falta para no ser pobre en Córdoba. Casi 40 mil pesos, indica la Defensoría del Pueblo para una familia tipo. Y en el detalle de este mes de abril que terminó, ¿sabe qué es lo único que en promedio bajó en Córdoba? La carne. La carne es lo único que bajó un poquito en Córdoba, considerando globalmente todos los cortes. Nos vamos al tema salud. Hay una palabra difícil, pluriempleo. Hay que saber decirla para no trabucarse. Esto significa, para los trabajadores de salud, médicos, enfermeras, personal sanitario en general, lo que está pidiendo la Unión de Trabajadores de la Salud es, esto hay que terminar, porque desgraciadamente por el pluriempleo, donde especialmente un médico va a un sanatorio, va a otro, a uno público, a uno privado, es que el COVID-19 hizo de las suyas. 16% del total de infectados por coronavirus en Córdoba es personal de salud. Y de esos casos, 27 se produjeron cuando estaban haciendo lo que tienen que hacer, que es atender a los pacientes. Allí han fallado algunos protocolos. Investigación científica por el coronavirus. La Nación va a financiar muchos proyectos. En total, para Córdoba, 9 de 100.000 dólares cada uno. Se eligieron 9 sobre 50 que se habían presentado a través de la convocatoria de Ideas Proyecto y la Agencia Nacional de Promoción. Bueno, vamos a un tema que también es importante en las últimas horas, las escarcelaciones. Se hizo una encuesta nacional. Dos empresas la hicieron y dio un resultado bastante parecido que todo el mundo, más del 70 y pico por ciento, se opone y también un porcentaje por encima del 50% cree en esa encuesta que está Cristina Fernández de Kirchner por detrás. Los jueces, los principales apuntados por la gente y que se demostró con los cacerolazos. Y ayer, el señor Alberto Fernández, presidente, dijo si un juez hizo algo indebido, deberá explicarlo. Con lo cual, se apartó de esta polémica de las prisiones domiciliarias. Mientras los argentinos estamos como estamos, hay algunos que se quieren aprovechar. Hace rato que se vienen aprovechando, pero en este caso, la Armada Argentina y la Prefectura están funcionando. Por eso fue capturado un buque chino que tenía 300 toneladas de calamar a bordo que se estaba escapando y se lo pudo detener, pescando en la zona económicamente exclusiva de la República Argentina frente a Puerto Madryn. Otro, más al norte de Puerto Madryn, un poquito más al norte en San Antonio Este, era un buque portugués y también se estaba llevando bastante pesca argentina con el sistema de arrastre. Hubo persecución, se daban a la fuga, pero los detuvieron. Y por último, tengo un tema relacionado con las tarjetas de crédito. No hay más refinanciación, muchachos. El plan para los vencimientos del mes de mayo no es lo mismo que ocurrió en abril, donde usted pudo pedir ese préstamo blando en nueve cuotas con tres meses de gracia. Eso, una sola vez. Ahora el sistema que instrumenta el gobierno es los monotributistas con distintas categorías y distintos montos que se depositan en el banco y que servirán para pagar los saldos de tarjeta.